Esta es mi guitarra favorita en estos momentos Estos días me gusta más tocar esta que otras Es un prototipo hecho por Ramírez Lo conseguimos un amigo Juan Cenguillo Es una guitarra muy ligera Tiene conexiones para sintetizador Es amplificable del todo Y es con la que estoy tocando más en los magníficos En este momento es una guitarra que es un placer tocarla Un día, bueno, dentro de poco iréis a relaciones que se han efectuado con ella Y creo que os me gusta porque tiene un timbre magnífico Te quiero, Ramírez A la vez Bueno, voy a enseñarlos alguna más Gracias por ver el video